Hoy, nosotros vamos a poner el micrófono, el público, el público. Yo quiero grabar esto. Digo, esa tarde no me está, yo quiero ver con la cadena moviéndose ahí, sin parar ese movimiento. Todos saben que es hermosa, que la realidad es más de cosas. Digo, esa tarde no me está, yo quiero ver con la cadena moviéndose ahí, sin parar ese movimiento. Digo, esa tarde no me está, yo quiero ver con la cadena moviéndose ahí, sin parar ese movimiento. ¡Vamos! 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 No llores, no llores, no llores. No llores, no llores, no llores. No llores, no llores, no llores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!